¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Qué alegría, hermanos! ¡Amén! ¡El Señor está aquí! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y se siente en su presente! ¡Gracias, Rey! ¡Te amo! ¡Estoy muy contento, muy gozoso de poder estar con todos ustedes! ¡Amén! ¡Amén! ¡Compartiendo esta bendición del Señor! ¡Amén! ¡Lo decía el pastor! ¡Meter es un altar encendido! ¡Amén! ¡Amén! ¡Quiero Dios! ¡Bueno, cuando me llamaba el pastor estaba como deseando que me llamaría! ¡Santo, qué bien! ¡Arenda! ¡Amén! Y... solamente por estar con ustedes y escuchar esta oración a la excelente... ¡Qué bien! ¡Arenda! ¡Arenda! ¡Amén! ¡Arenda! ¡Arenda! ¡Amén! ¡Arenda! 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 ¡Amén! ¡Amén! No me importan los predicadores que haya a la iglesia que pastorea o la gente que pueda llegar a ver. Señor, dame un buen coro. Porque a mí me influye mucho, hermanos. A mí la alabanza se influye mucho. La verdad es que me han tocado dos muy regularficos y todos los demás, pues, por los muy, muy bendecidos. Amén. Amén. Aleluya. Y resulta que me han hecho la tarde de 14 esta mañana, porque hemos tenido culto en el monte y ha habido el pastor. Señor, platícanos en el momento, improvisando, y tengo que plantear, y ya sabes, aunque me conocen, porque ando muy regular de voz y me tendréis un poquito de cierra. Santo. Adiós. Aleluya. Pero bueno, tenemos que, cariño, que solo tenemos un pellejo en la vida y que es mejor que desgastarlo para el Señor. Amén. Bueno, ¿qué les parece si les digo que Dios es bueno? Amén. Para siempre, su misericordia. Aleluya. Bueno, quiero compartir una palabra que a mí personalmente me ha hecho bien y creo que le pasa ayer en el Señor. Amén. Amén. Quisiera hablarles de una queja, una queja que en la actualidad tendría mucha contravencia porque no se entiende. Unha queja que en la actualidad incluso es condenable. Bueno, en la actualidad hay mucha defensa al trabajador. Es decir, el trabajador tiene unos derechos que cuando no se les da, se puede llegar a denunciar a dicha empresa. Y ha habido casos, casos muy conocidos, de gente que contrataba cuadrillas y vivían en una situación casi infrahumana. En una caravana, en una situación muy extrema, se ha enterado la policía, han investigado y a tales personas se meten a la cárcel por explotación del trabajador. Por no tratarles bien, pero esta queja es diferente, es contraste. Digo de Mateo, capítulo 20, verso 15, dice, No me es lícito hacer con lo mío lo que quiera, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Sí, señor. Amén. Les pongo y contesto. Ha habido un hombre, padre de familia, que ha salido a buscar cuadrillas porque es un hombre pudiente y tiene hacienda, tiene viñedos. Y ha salido a contratarles, ha contratado viñas y ¿qué ha ocurrido? Pues que ha habido unos que han empezado a trabajar con el convenio laboral a las 8 de la mañana y se les ha ajustado, trasladándolo a la actualidad, pues en 60 euros, jornal, 60 euros. Han ido varias cuadrillas, en total cuatro, pero, ahí resumiendo, la última cuadrilla, Mario, creo que ha sido contratada a las 5 de la tarde. Solamente queda una hora de luz, solamente queda una hora para cortar la uva, para sacar los cestos, es decir, que va a ser muy poquita la labor la que se va a realizar. Y cuando llega el momento del pago, a los que han trabajado 8 horas, se les da 60 euros. Pero ahora resulta que a los que han trabajado 8 horas, se levantan en protesta en contra de esta decisión y que dicen, no es razonable, no es normal, y dicen, no me es difícil hacer conmigo, con lo mío como yo quiera. No os he pagado a vosotros lo que hemos acordado. Entonces, que os importa a vosotros, os tenéis envidia, porque yo soy puerto. Bueno, miren, hermanos, la sociedad nos ha enseñado, y en primeras personas, a encontrarnos con bullies, con estereotipos, con puertas cerradas. Tú echas un currículum, un currículum a un trabajo, y más bien vestidito de sport, para disimular, pero cuando llegue el apellido, parece ser que, bueno, tomaremos su currículum, lo tendremos aquí, o vas a adquirir un piso, y, como pongas el apellido y vayas, pues lo vas a tener muy, muy difícil. Porque la sociedad nos ha enseñado de que hay estereotipos, hay bullying. Pero yo no mencionaba que en la sociedad que está administrada por un gobierno corrupto, se puede llegar a entender de que la moralidad se ha desfraudado y no tiene convicción. Pero, señores, no podemos permitir que en la iglesia, que en el mundo evangélico, haya estereotipos, ni se hagan bullying. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, como pastor, me he encontrado con los viñadores de las ocho de la mañana, que han trabajado, que se ven con derecho, que no han visto razonable, que los que no han invertido, que los que no han aportado, que los que han trabajado menos, reciban lo mismo, como que ellos son el patrón de la empresa, los que tienen que delegar, y claro, hermanos, eso es bullying religioso bajo el gobierno del sistema. Hoy tengo que decir que si hay algo que se debe de distinguir dentro del pueblo del Señor, es gracia. El que no entienda este concepto, corre bajo la corriente de la ley y se cree que es la obra la que le da el derecho a recibir y bajo ese objetivo, discrimina a la persona que no corresponde con lo que tiene. Dice el apóstol Pablo Butajante, muy radical, los que de nuevo por las obras de la ley, os justificáis, os habéis caído de la gracia. Amén. Aleluya. A veces, como caída, vemos muchas situaciones, pero es que Pablo es tan profundo, es tan exquisito, que él ve como caída a la persona que se justifica en la labor realizada discriminando a aquellas personas que por incapacidades no pueden aportar lo que quisieran. Vaya. Esto no es un ranking de competencias como lo que el instinto de Penina, dice la Biblia, y era su rival. ¿Y qué defensa tenía Penina para enfrentarse a Ana? ¿Qué era? Hermano, no habla de que era su pelo, no habla de que eran sus ojos, no habla de que eran sus figuras, sino que el argumento para rivalizar contra Ana, señores, era el fruto. Claro. Es que Penina tenía hijos y Ana no las tenía. Amén. Y se sentaba a la mesa de Ana y los niños de Ana llenaban la mesa y Ana estaba mustia, estaba entristecida. ¿Y qué ocurre, hermanos? Que Ana Penina se convierte en rival. Que el Señor reprenda el virus de Penina. Amén. Nunca te se ocurra utilizar lo que Dios te ha dado para discriminar a nadie. Amén. Que hay una frase extraordinaria, señores, que dice la palabra, pero el Cana amaba a Ana. Aleluya. Le daba la parte escogida. Amén. ¿Saben por qué? Porque el amor del Cana no dependía de lo que Ana le daba. Ana no le daba a hija. Pero la, el Cana, la amaba, vengo a decirte a ti, sí, a ti, que estás en la tesitura de Penina, de Ana, que igual no aportas, que igual no tienes esa capacidad, que igual no sientes inferioridad. El Cana de Gloria. Él te ama. Su amor no necesita pura vez. Su amor no necesita pura vez. Él te ama. Esta es la gloria. Gloria a su hombre. Amén. Gloria. Dios es bueno. Amén. Gracias, Rey. Te amo, Cristo. Bien dicho como Pastor. Seguramente que a los hermanos también. Pastor, no grates con esta familia. No pierdas el tiempo. Te quiero, Rey. Son un caso perdido. Vaya. Para Dios no hay casos perdidos. Amén. Muy bueno. La gracia de Dios no desestima a nadie. Amén. La gracia de Dios es como el agua que busca siempre el nivel más bajo. Amén. Con permiso, ven, Pastor. Amén. Somos familia y hay que aprovechar este mazo que tenemos. Amén. Voy a dar 30 segundos. Si hoy en esta reunión hay alguien que nunca suspendió un examen. Vaya. Que hizo bien todo. Amén. Puedes levantarte y puedes marcharte del culto porque este mensaje no tiene que ver nada contigo. Sí, Señor. Pero si tú eres como yo. Amén. Que hemos fallado tantas veces. Sí, aleluya. Que nos sentimos tan incómodos de la manera de vivir. Amén. Que somos conscientes de la falta de espiritualidad que tenemos. De la falta del crecimiento que tenemos. Tengo que decirte que la te ha presentado. Amén. En el libro de la palabra decirte que Dios es bueno. Amén. Gracias, Rey. Que no importa tu situación. Gracias, Padre. Hay muchos sistemas religiosos en las iglesias, hermanos. Vaya. ¿Saben que uno de los temores que traía el pródigo es que conocía la ley? Amén. Y la cobertura de la ley decía ajantemente el hijo que salga con tu mazo y rebelde le llenará el padre de piedras para sacarlo a la puerta de la ciudad y apedrearle. El hijo pródigo conociendo la ley sabía de que el padre tenía derecho a apedrearle. Y vean que podemos especular de que el hijo venía diciendo no soy digno de ser tu hijo. No soy digno de ser tu hijo. Amén. Ay, Dios mío, hermanos. Qué mal se camina con bochorno. Vaya. Con vergüenza. Con indignidad. Porque cuando las acusaciones son de fuera y no son de dentro pero es que el problema del pródigo es que nadie la acusaba. Se acusaba él mismo. Sí, señor. Y el día afectándole a la identidad no soy digno de ser tu hijo. Amén. Y el hijo pródigo, señores, caminaba muy despacio. ¿Quién me dice a mí que en algún momento no se arremendió y tiró para atrás? Vaya. Y de nuevo reinigió y movió para atrás. Es decir, hermanos, ¿qué le costó? Porque también conocía el peso de la ley. Amén. El peso del sistema. Amén. Pero, señores, hay algo que está por encima del sistema. Y es que cuando el padre lo vio hay un verso extraordinario que el hijo viene lento, el hijo viene con peso en los pies. ¡Gloria! Por la dignidad que trae, pero dice el verso y el padre viéndole salió corriendo. Amén. Lo abrazó, lo besó. Hoy vengo a decirte, yo no sé qué te hace andar lento, yo no sé lo que te hace quedar atrás, pero vengo a decirte, ante la acusación que te alenta, hoy tengo que decir, hay velocidad de gracia, y la gracia viene con el hielo y habla su nombre. Amén. ¡Gloria! ¿Cuántas veces, hermanos, nos vemos y no lo digo de manera por ocupar un tiempo, un espacio, nos vemos indignos, no hacemos bien las cosas. Amén. Que a veces nos cuesta tanto, pero la gracia del Señor está por encima de nuestras carencias. ¡Gracias! Quédate con esta frase, su voluntad no está posicionada en tu labor. Muy bien. Dios te ama porque es padre. ¡Amén! ¡Gracias, Jesús! Te amo. Señor, 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 eres bueno, Rey. El padre de familia sale sale a buscar cuadrillas, se encuentra con unos hombres a las ocho de la mañana, desajusta el salario, sesenta euros. Sale otra cuadrilla, sale otra cuadrilla como a las a las diez de la mañana. Y yo deseo que esa frase venid a trabajar a mi viña y os pagaré lo que sea justo. Sigue caminando y como dos horas después ve otra cuadrilla. Ya son como las doce. Y les dice lo mismo, la misma propuesta. Os pagaré lo que sea justo. Y ya en la plaza hay unos jóvenes, señores, desocupados y les interjeces aquí. claro, la respuesta de ellos nadie nos ha contratado. Era una hora tan avanzada, había tantos propósitos para poder trabajar que habían perdido toda perspectiva. Y iba a pensar que a las cinco de la tarde que eran una hora de día que les iba a contratar. ellos perdieron con concepto la oportunidad pero llegó a este patrón representando la gracia y les dio un mensaje y la divina y os pagaré lo que sea justo. que bien nacía el Señor hermanos aquí nadie ha perdido la oportunidad. Igual para el pastor eres un caso perdido. Igual para la iglesia eres un desancio. Igual para la obra ya no tienes manera de trabajar. Pero hoy te digo que la gracia te sirve el descanso. ¡Gloria a su nombre! Por eso hermano Rafa es curioso que este hombre es pudiente tiene tierras tiene mayordomos ¿por qué hermanos reflexionemos juntos en este panorama bíblico? ¿por qué pastor no manda el mayordomo a contratar las cuadrillas? Si aparece el mayordomo para pagar el salario pero no aparece para contratar las cuadrillas ¿saben por qué? Porque bajo el criterio del mayordomo solamente tendrían derecho a trabajar por lo que van a implicar los de las 8 de la media ¿qué mayordomo se atreve a contratar una cuadrilla a las 12? Claro o a las 4 y como mucho imposible a las 5 por eso esta delegación no le da al mayordomo sino que en primera persona se hace cargo de esta responsabilidad ¿por qué? porque bajo el concepto del mayordomo las cuadrillas no tenían derecho pero saliendo el patrón ¿quién le va a decir al patrón por qué contratas a estos? si van a trabajar si van a trabajar menos si van a implicar menos el que era el jefe posiblemente que haya gente que diga ¿y cómo estos entran? ¿y cómo para estos hay bendición? ¿y cómo para estos hay gracia? bajo el concepto de nuestra cultura es punto empeante y no voy a decir la gracia que va a parear los perjuicios culturales porque lo que tu cultura tus perjuicios no afecta la gracia no lo rechaza ¿queren ustedes que alguno de los que estamos aquí estamos porque le dejamos algo? no entre todos juntos no juntamos nada para tomar a cambio algo de Dios todo lo de Dios nos viene delante que bien gracias Jesús si había una pantalla detrás mía ¿te atreverías a poner lo que has pensado hoy? te quiero Jesucristo te amo te quiero glorifícate Padre mío amo tu nombre nosotros tenemos un contexto entre nosotros que le damos muchas cosas de nosotros te quiero que bueno es que conociéndote como nadie te conoce te amo que bien por eso el evangelio el culto no es un lugar de escapareta de escaparate de gente santa claro y de gente que no ronde un plato que no señores este no es un museo religioso este es un lugar de gente rota este es un lugar de gente con problema este es un lugar de gente que pega pero se arrepiente él es consciente y te sigue amando amén tú eres bueno Jehová yo lo reconozco hermanos lo reconozco le doy tantas razones y motivos a Dios yo orando cuando cuando te sensibiliza el Espíritu Santo que bien y con lágrimas le he dicho al Señor si yo fuera Dios a mí ya no me voy a dejar vaya le he dado tantos motivos a Dios claro amén pero no cada temporada de vacaciones vaya a diario hermano y adora mi vida que no somos gente nueva que somos gente que me toma la vida del punto que no podemos llamarnos al engaño que tenemos una lucha vital y ya no el hombre que más en tierra nos padeció fue el apóstol Pablo el apóstol Pablo decía cada día muero pero Pablo que dice cada día muero era una batalla tan fuerte que era una batalla fuerte no te das cuenta cuántas veces eres derrotado no te das cuenta cuántas veces vivimos el fracaso que a veces somos caídos pero quiero decirte adiós 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 gloria que bueno que bueno eres rey que lo mereces es porque lo mereces vaya de que yo lo merezco vaya de que yo yo nada y el que quiera ponerse a los mías pues que también te quiero rey se quiere realmente mucho el señor lo menos mal efectos de su gracia y de su misericordia amén os acordáis ¿os acordáis de aquella promesa tan excelente? cuando dice dice Cristo voy a preparar moradas ay que bonito para vosotros si no hubiera yo no hubiera dicho pero voy hermanos fijaros lo que está diciendo Cristo ¿en qué momento Jesús les dice a los discípulos voy a preparar moradas? es que habéis predicado que no hay quien sus aguante es que habéis cantado mejor que la mayara la nacional es que no hay quien sus aguante vaya preparar morada es que os lo merecéis vean en un texto bíblico una reunión anterior a estas frases se les queda mirando Jesús y les dice me vais a dejar todos vaya si os vais a escandalizar de mí sí señor me vais a negar dice Pedro señor si tengo que morir por ti bueno dice tú Pedro Pedro no va a tratar el daño que te vas a negar ¿me entiendo? y tú le dices que te van a negar que te van a traicionar y tú le dices voy a preparar moradas ¿sabes qué entendí? que las moradas no dependen de las actitudes que tengan de los discípulos él tiene moradas preparadas aun sabiendo la traición hoy te amabas hoy le ensalcas no sabes qué vas a hacer mañana él sí lo sabe pero sabiendo que te vas a dar sí él te sigue perdonando el viviente gloria a su mente gloria 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 que si es bueno por menos mal si no hubiera sido por sus misericordias ya hubiéramos sido todos consumidos por eso él él en primera persona no delega esta bendición de contratar cuadrillas sino que él en primer lugar en primera posición luego veremos o bueno lo voy a decir vamos a ir atajando santo no manda el mayordomo a contratar patrillas pero sí les manda a pagar el salario no creen ustedes que merecería una conversación entre el patrón y el mayordomo a la hora de pagar ¿por qué? porque era normal que el mayordomo le tenía gafa le tenía gafa a los de las 8 tú dijiste 60 euros pero pues ya trabaja dos horas menos y nosotros y nosotros sin embargo no hay una conversación el siervo el mayordomo conoce de la voluntad del patrón y conoce como pagar y ya de paso lo voy a decir el mayordomo que sirve a esta empresa sin conocer la voluntad del mayordomo no es digno de servir en ella vaya el mayordomo que tenga perjuicios y a quien Dios perdona no es digno de trabajar en esta obra o creen ustedes que el calvario fue un lugar donde se donaba sangre por rangos para los pelicadores sangre azul sangre de reyes para los del coro otra sangre pero señores los estamos doniendo otros hay gente que se cree con más derechos de otros la biblia porque de tal manera amó Dios al mundo que amaba su hija en la de toda sangre por todo el mundo gloria a su nombre cuantos le aman levantan sus panos grita gloria a Dios gloria a Dios salario que se le paga las otras tres cuadrillas no ha habido precio y se ha dicho os pagaré lo que sea justo solamente es la primera cuadrilla que es consciente del salario y trabaja por salario me da mucha pena la gente que necesita la gente que necesita salario para tener actitudes si hermanos que hay detrás de nuestra labor que es lo que nos lleva hace poco como subestado y uno dije que me llamaba después de todo Daniel y dije hay quien haciendo lo de Dios se está pegando porque nosotros vemos la acción pero ignoramos la intención que hay detrás de mi alabanza que hay detrás de mi predica que hay detrás de mi actitud que es lo que me lleva es lo que me arrastra es porque soy el don de la gracia y porque cada uno y todo lo que hago no es por salario mi oración no es un común de tuer voy a orar para que el Señor me bendiga voy a orar para que el Señor me respalde no la oración es la acción de gracia el resultado a su voluntad y a su misericordia me he encontrado en las iglesias gente que cambiaron de actitud porque cambiaron de posición gente que su fervor cambió cuando cambió el lugar miren te he dicho esta mañana tengo un niño que era que de 12 años que es el Junior cada día lo traigo si me viste venga venga y es un figerino hermanos fui de vaca fui de vaca fui de vaca en el Sacambri y se sienta conmigo atrás y le digo quieres a ir para la iglesia tienes 12 años quieres a ir para la iglesia no papa que me la pucionaste vale vale a los tres minutos hermanos entra la pródiga papa que sí venga ahí el niño se subió y dijo sus cosas ahora en el que volvemos para el dueño coge el teléfono que dice teléfono también digamos hombros a mis hombros de nuevo Carlos nos llamamos teléfono ya yo tienes culto sí vale pues venga a buscarme a casa que quiero ir a predignar pues tenía 6 añitos y era muy revoltoso con el valor no sé qué iba del puesto seguido por un lado y yo muy muy preocupado le digo yo no venga le dejo una caja le acabamos recogiendo digo venga mete aquí los calcetines al papa mete aquí los calcetines y ahora el niño empieza a meter un calcetines y me habla el espíritu suanto como hablar con la fuente al alma y me dice tú no le has dado a tu hijo trabajo porque lo necesitas y has dado la hora a tu hijo para que no se manche para tener tu CDK gracias qué pena que hay gente que si no tiene labores se aleja gloria a tu nombre se distancia gloria al que vive qué eres atractivo necesitas qué atractivo es lo que te está provocando a ser cristiano si no es el calvario te equivocaste si tu mayor atractivo no es Jesús si tu mayor atractivo no es tu bondad discúlpame tú no sabes de qué va esto aquí no hay nadie que merezca aplausos a nadie que merezca reconocimiento el único dicto que es Jesús gracias gracias rey llega el mayor domo llega el mayor domo y toma 60 euros van gozando van gozando llegan a los a los de las 10 porque los de las 10 no saben lo que van a cobrar dejarían de decirse entre los 7 ocho prédicos que iban en esa cuadrilla a cuánto nos paga pues bueno despontamos los horitas del jornal y más o menos debe bajarse un dice de estos 60 pues 45 igual nos da ¿vale? 60 euros ya los de las 8 ya están como mirándolos pero claro llegan a los de las 12 que han trabajado mucho menos y les pagan 60 euros ya los de las 8 suenan los gritos se ponen nerviosos ya se mueren de los corajes y de la maldad cuando ya están como mirando ya verás ya verás llegan a los de las 5 hermanos ¿qué esperan a los de las 5? ¿qué esperan a los de las 5? ¿cuál? 60 euros y es lo que acabamos de leer no me es vincito hacer conmigo lo que yo quiera o tenéis envidia vosotros porque yo que bueno quisiera fraccionar los 10 8 o 10 minutos que me quedan pero tranquilo porque esto tengo una gran actúa amén la queja la queja de la bondad no sale de otra cooperativa no sale de otra cuadrilla perteneciente a otra cooperativa porque se podría entender que se quejen otros viñegones de otra cooperativa o otros patrones en lo que nos ha pasado que hemos tenido ajustado un trabajo y ha tenido otra gente por detrás lo han hecho más barato y se lo han dado y hemos hecho claro que que lo hacen más barato y te enfadas pero que los mismos de dentro de la cooperativa se enfaden de la bondad del patrón sí señor hay gente que se enfada porque uno llega en cuatro días y ha pegado un patrón y ha adelantado a los que llevan tanto tiempo han muerto tanto tiempo sí señor y estos cuatro días hay que enfadarte de la bondad de Dios vaya en vez de gozarte amén en vez de adorarte por la bondad de Dios amén a veces nos enfadan los síndromes religiosos el señor es amplio en bendecir amén claro ¿qué les ha dicho la frase extraordinaria la letra pequeña del contrato ¿qué les ha dicho os pagaré lo que sea justo bueno ¿qué les parece si les preguntamos a los de las diez a los de las doce y a los de las cinco ¿os parece justo lo que habéis referido? ¿saben qué van a decir los de las cinco dirán no no nos ha pagado mucho para lo poco que hemos hecho no nos merecemos si hemos trabajado una hora si nos llevamos para casa contentos con quince euritos estábamos chifrando la vida bozándome la vida y nos da 60 euros que poco hemos trabajado y cuánto bien nos ha dado esta es la gracia reflexiona que has invertido y que has aportado que has trabajado como yo poco 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 pero cuánto hemos recibido que antes suena gloria es un hombre porque este es Dios hermanos él no paga por salario por amor él paga por bondad había un hombre en la puerta de una ciudad mendigando oh Dios y se acercó un magnaje y le echó dos monedas de oro y también el mandantito empezó a ponerse nervioso los colores se le digan y le dijo a aquel hombre ¿por qué esto es tan nervioso? dice ¿por qué es mucha cantidad? dos monedas de oro y le dijo que el hombre tú pides como un sentigo pero yo voy con un magnaje sí señor a ver si están de acuerdo conmigo no creen ustedes que era suficiente que ya nos viene grande 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 que hubiera perdonado nuestros pecados vaya ya nos viene muy grande que hemos hecho pero es que no solamente nos ha perdonado los pecados sino que nos ha acercado a su reino nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina nos ha hecho herederos o herederos del reino de los viejos nos ha dado una promesa no solamente gozando en lo temporal sino que nos ha dado promesa de eternidad de pocar de la iglesia hoy le digo a Dios no es justo no es justo lo que hemos recibido no es justo pero es Dios amén gloria a su nombre amén gloria a él para siempre yo no soy ustedes hermanos gracias pero yo me considero de la cuadrilla de las 5 de la tarde gracias jesucristo doctor voy a hacer una pregunta doctor hay alguien aquí de la cuadrilla de las 8 de la mañana que nos ha dado mucho que nos ha dado mucho que nos ha hecho todo bien yo no vaya yo no hermanos amén yo reconozco que estoy aquí amén por su gracia amén por su deseado amén concluyo con este verso extraordinario gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios dice Cristo en lo poco en lo poco sin fiel en lo mucho te pondré yo miraba este verso y decía pastor a mí me pega a mí me pega que me diga yo pongo porque en la verdad te quede un choc un poco vaya a mí el culto el evangelio el señor bendito me haga honra prestigio claro te quitan a los mejores hoteles claro que sí a mí antes te quitan a los mejores hoteles me cago en los mejores hoteles que decían los hermanos amén estás de pastor tienes el primo de todas las familias que bien se le cae el trinito al niño hay que hacer una merienda hay que llevar al pastor hay una boda y hay que acupar para el pastor hermanos a mí me dicen en lo poco ha sido fiel vale pero piensa en los hombres de Dios que tú conoces que han dado todo su vida por el evangelio sí señor gente que ha invertido su vida para Dios desde sus días de juventud gente que pastoreaba y se tenía que llevar la lavadora en el techo del coche y no lo digo porque quede bonito yo lo he vivido en mi casa mi padre en muchas ocasiones se tenía que llevar la lavadora en el coche sí señor porque al piso pastoral no había lavadora y en la iglesia no había dinero para comprar la lavadora vaya se marchaba en cielo y tierra con el capital justo de que la mazorina le estrenaría a la iglesia han pasado a rastros han pasado a hombres pues gente misionera que se han ido a a tercer mundos a pasar a hambre a atender enfermos inculantes pues a esos la Biblia sigue diciendo en lo poco en lo poco y no es que la gracia esté en no valorando la labor sin embargo ¿por qué en lo poco? ¿por qué dice el verso? en lo mucho es decir es tanto lo que vamos a recibir que todo lo que hagamos es poco todo lo que hagas mil vidas que tendrías viviéndolas en sacrificio continuo es poco es poco ¿saben por qué? porque es tanto lo que nos espera que no se puede topar iglesia de meter he venido con este mensaje Dios es bueno Dios es bueno en su casa siempre está la vida encendida en su casa siempre hay pan caliente que nadie se sienta traigo gloria ciudad ¡apártanle a tuyo!